Que paso de creencia, o sea, que me sobrepaso la creencia, ya no soy creyente, soy asegurador en ese sentido, o sea, yo estoy seguro, no es que no lo crean, es que no lo crean, o sea, ¿usted cree que no he ido a su cuarto? No, no creo, yo estoy seguro que no he ido a su cuarto, yo estoy seguro de la bondad de la nueva tecnología. ¿Por qué? Me lo ha permitido un minuto solo. Por mi formación, yo cuando estudié en la carrera de filosofía la asignatura de lógica, teníamos un profesor que era exquisitamente digital, si usted aplica la lógica con el cerebro que tenemos cualquiera de los humanos, usted va a tener la pregunta bien o la pregunta más, si eran cinco preguntas, usted podrá tener un 0124161H y una vuelta, si no, la lógica le falla. El digitalismo, la manipulación y el lenguaje de toda la información a través del 0 y el 1, que es la base del funcionamiento cibernético de los ordenadores, no tiene escapatoria, o pasa la corriente eléctrica o no pasa. Entonces, no hay posibilidad de creencia, es absoluta seguridad, o hay, o hay, en ese sentido es, porque yo indico que yo no creo, me parece que hay otra cosa superior, yo aseguro que es mucho más potente la información que transmite una máquina, más viable, que no la que le transmito yo, porque yo tengo matices y riqueza que en algunas ocasiones, por interés, por respeto, por miedo, por no de ir, no sé qué, en la cara. Es en ese sentido, es donde yo no me considero creyente de lo mismo. Y el aspecto de que ver la cara, no, 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 yo lo que quiero ver como ciudadano es lo mismo que es el funcionario. Porque yo cuando voy a un funcionario, él está viendo la pantalla, yo le estoy viendo el culo al ordenador, y yo le quiero ver también la pantalla de lo que él ve. Porque yo no me siento satisfecho, no, ponlo bien usted, no voy a venir. No hay más que no voy a venir, yo lo tiro bien, no voy a sacar la puerta así, y a la izquierda. Y si hay una norma, además, en la economía pública, en los comercios, en los comercios, en los que ya te inventaban, una cafe, dos por el carro, un modesto, siete frente a la otra, y va bien usted, porque no puede hacer yo eso con mis informaciones. Y aquí...